Desde Osiris hasta Jesucristo, pasando por Dionisio y Baco, el vino ha estado presente en los rituales de diferentes culturas y sigue encontrando un lugar relevante en los textos artísticos. Así está quedando patente en el Congreso Internacional Los Dioses del Vino, organizado por la Universidad de La Rioja y la Asociación Trama y Fondo. En el Congreso se van a analizar culturas y textos y manifestaciones en las que Los Dioses del Vino y de otras bebidas alcohólicas han aparecido y para ellos se van a realizar una serie de aproximaciones diferentes. Sobre todo ello reflexionarán ponentes como Bernardo Sánchez, que utilizará como metáfora la bodega de Platón. Yo voy a intentar hablar del vino en su relación con el cine explicando por qué ambos son las dos obras de la oscuridad. Como muchos de algunos de los principales padres del invento cinematográfico estuvieron antes relacionados con el vino, o incluso durante, empezando por los propios hermanos Lumia. Las sombras del vino, Los Dioses Oscuros, también guiarán la conferencia de Miguel Ángel Muro. De toda aquella faceta que está en la cultura, que aparece a través de la literatura o a partir de la literatura y que nos pone en contacto con la parte oscura de Dionisos, por ejemplo. Hasta el sábado, además de las ponencias, habrá un juego de inspiración romana, un recital de canciones, una exposición fotográfica y un invitado sorpresa relacionado con el mundo del cine.